El Ministerio de Salud desarrolló este miércoles tres jornadas médicas en comunidades del Departamento de San Salvador como parte de la estrategia implementada para acercar los servicios de salud a toda la población salvadoreña. Las comunidades en las que se desarrollaron las jornadas fueron Las Palmas, Nuevo Israel y Colonia San Francisco. La atención médica se brindó en dos puntos estratégicos de la zona, el Parque Nacional de Pelota Saturnino-Bengoa y en el Centro Escolar Juan Ramón Jiménez. Los servicios brindados por las jornadas médicas fueron consultas generales, odontológicas, citológicas, vacunación y orientación preventiva. Un total de 32 personas, entre médicos, enfermeras y promotores de salud, participaron en las jornadas brindando atención a los habitantes de dichas comunidades. Ambas jornadas médicas estuvieron a disposición de las familias salvadoreñas en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Lagón.